comprando la gente que con cinco con cuantas tejas y un tanque y cuánto ruido de manguera ocho ruido de manguera quedaron de alia ellos los de wilkinson y le salieron con cinco rollos no más y la traía le tocó pagar los te 15 mil pues de ese cuenta y cocu lo mismo cocu recibe dos tanques dos tanques por 20.000 le tengo que pagar dónde está mal la vaina que lo hubieran pagado era ellos y les querían regalar eso claro porque ustedes son personas que no tienen muchos recursos ni nada de eso y lo que intentan es comprarlos ustedes con eso que con un con cinco rollos de manguera y 15 tejas haciendo y ya no le dieron antes de que cierren ya que ya no es nada pero ustedes van a votar por por qué por su se por su se por su se en el carro de línea para comprarlo si 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 pero pues no han dicho nada si 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 ¡Gracias!